Bien, en esta segunda parte vamos a ver el ejemplo de Fonopedia a través del modelo Lean Canvas para generar Startups. Como introducción, en Fonaudiología no hay un manual de diagnósticos fonaudiológicos, esa era la base del problema. Y la pregunta que nos planteamos para validar el problema, para entender a las personas y su relación con el problema es ¿El fonaudiólogo tiene problemas para encontrar información? En las universidades pasará lo mismo, los profesores tienen problemas para encontrar la fuente bibliográfica de los diagnósticos y también en el segundo caso, en la segunda parte del proyecto, los fonaudiólogos tienen problemas para saber cuál es el nivel de evidencia de las estrategias de intervención, saben cuáles tienen mejor evidencia. En las universidades pasa lo mismo, los docentes saben o no saben. Nuestras preguntas eran supuestos, no teníamos claro si era real o no el problema y plantear una solución por adelantado es un riesgo muy grande y es una mala práctica. Entonces, primero teníamos que validar el problema para poder empezar a ejecutarlo. Realizamos una encuesta, respondieron 633 personas. Los resultados muestran que muchos de ellos piensan que no se utilizan los criterios diagnósticos de los trastornos fonaudiológicos con sus referencias y autores, es decir, no se conocen. No conocen fuentes viables, un gran porcentaje no conoce fuentes viables de criterios diagnósticos y tienen problemas para acceder a los criterios diagnósticos de la disciplina. Se le preguntó por qué tienen problemas y muchas veces tienen confusiones y dudas al diagnosticar o usan diagnósticos genéricos para evitar un diagnóstico específico. Así que dijimos, ok, tenemos un problema, ¿qué podemos hacer? Pensamos en una solución para todos, una solución portable, una solución fluida y referencias de calidad. Pero también pensamos, esto también es un problema de formación, también lo tienen nuestros estudiantes porque es un problema general de la disciplina. Así que pensamos en una aplicación móvil, generamos un diseño inicial, lo presentamos a varios colegas y estudiantes en el año 2014, presentamos este prototipo y ellos fueron dando sus distintas opiniones de qué les parecía, si opinaban que estaba bien o podía o no solucionar el problema. Después de 10 meses de trabajo, se trabajó con un equipo para producir distintos diagnósticos, un equipo de expertos y se lanzó la versión beta de la app, de la primera app, en enero del 2015. Aquí están los pantallazos de la primera aplicación móvil que se produjo. Se realizó un lanzamiento con una proyección a través de redes sociales y tuvo una muy buena acogida con distintas imágenes de promoción como esta y tuvo una excelente respuesta en las redes sociales con más de mil descargas y en esa semana Fonopedia llegó al número uno de las aplicaciones más descargadas en el área de salud. Así que tuvo muy buen impacto. En las primeras instancias educativas se ha usado la aplicación en el ramo de introducción a la fonaudiología. Aquí vemos estudiantes usando la aplicación. ¿Y cómo se propone en el Lean Canvas este emprendimiento? ¿Cuál es? ¿Cómo se rellena este papelógrafo con la información de Fonopedia? Aquí veamos cómo se realizó. El problema fue validado y descrito por la encuesta. Así que el problema existe. Nuestra propuesta de valor única es que no existe un manual de diagnósticos y la app va a poner este manual de diagnósticos disponible en cualquier lugar en el celular. La ventaja es que no hay competencia, no hay ningún emprendimiento de este estilo y el segmento de clientes eran los fonaudiólogos y los estudiantes de fonaudiología. Los canales eran a través de redes sociales y la solución que se optó fue una aplicación. La estructura de costes e ingresos para los costes fueron cubiertos con un proyecto educativo que fue financiado por la universidad. Y el flujo de ingresos no tiene porque esto no es un proyecto con fines de lucro así que no tiene una propuesta de ingresos. La aplicación es gratis como ustedes saben y abierta al público. Este Lean básicamente describe este problema pero uno tiene que ir desde el problema que detecte ir poniendo distintas soluciones, ir borrando y poniendo distintos post-it o distintas propuestas que uno va modificando a través del análisis. Por ejemplo, si planteamos un problema relacionado a la fonaudiología por ejemplo, la dificultad del fonaudiólogo de analizar los procesos de simplificación fonológica con el TEPROSIF por dificultades en esta tarea. Entonces, describimos el problema, hacemos una encuesta, hacemos un focus group y detectamos dónde está el problema. El problema está en la clasificación de los distintos procesos de simplificación fonológica, en la transcripción fonética, en la confusión entre distintas categorías. ¿Dónde está el problema? ¿El problema existe o no existe? ¿Es una creencia o es una realidad? Después, cuando ya tenemos el problema, podemos empezar a lanzar distintas ideas de solución y las soluciones las ponemos en pequeños prototipos. Por ejemplo, una solución podría ser un manual con millones de ejemplos de las posibles respuestas y con los procesos ya listos. Por ejemplo, ya armaditos, listos, entonces lo busco en un catálogo y digo ¡Ah! lo dijo así, por lo tanto tiene esos procesos. Otra propuesta puede ser un software que uno ingresa la palabra y te da los procesos con alguna programación. Otra respuesta puede ser un programa de capacitación para conocer bien y clasificar bien los procesos. Y así un montón de soluciones. Las vamos haciendo en pequeños prototipos y las presentamos a los colegas y a través de la respuesta de los colegas podemos saber si es viable o no realizar esta idea por su propuesta de valor única. Por ejemplo, cursos. Imaginemos que no hay cursos sobre el tema. O si hay cursos, ¿qué plantea este nuevo curso? Supongamos que es una aplicación móvil. No hay aplicaciones móviles sobre el tema. Entonces, se gana o no tiempo con la aplicación móvil. Y así, uno va viendo las posibles ventajas y las distintas propuestas de valor único. El segmento de clientes, obviamente, serían fonaudiólogos y estudiantes de fonaudiología. Los canales, ahí hay que verificar cuáles serán los mejores canales. Redes sociales, a través de las universidades, cursos formales, publicidad en el diario. No sé, hay que verificar cuál es la mejor manera. Las métricas de que está funcionando bien. ¿De qué les fue bien? Cantidad de compras del software, cantidad de cursos logrados, etc. ¿Cuál es el alcance? Y las estructuras de costes. ¿Cuánto me sale hacer un software y cuánto tengo que cobrar para usar el software? ¿Cuánto me sale producir el curso y cuánto tengo que cobrar para no salir para atrás con el curso? Y ahí voy viendo la estructura de las distintas soluciones. Pero lo importante de este modelo es que uno tiene que, si tiene una solución, la tiene que prototipar y la tiene que poner a prueba. Y si va a fallar, si le va a ir mal con la idea, porque la idea no estaba bien hecha. La idea es que no falle caro, que le salga barato el fallo. Y no tener que perder un montón de ingresos o postular a un proyecto para después fracasar. Así que es súper importante hacer pruebas y testeos previos. Cuando ustedes desarrollen una idea, incluso dentro de este curso, también la van a tener que hacer así. Porque es la manera correcta de hacer cualquier tipo de proyecto. Tiene que haber participación de los involucrados, de los potenciales clientes finales. Sean clientes o sean usuarios. Sea algo gratis o sea algo pagado. Así que es súper importante eso. Entonces fallar barato y resolver realmente una necesidad. Esa es otra característica de este modelo. Permite analizar con pruebas reales, con encuestas, si la necesidad realmente existe. Muchos emprendimientos parten de la idea de que una necesidad existe porque a la persona que hizo la empresa le parece que eso es una necesidad, pero la necesidad realmente existe o no existe. O es potencialmente una necesidad. Entonces eso hay que testearlo. Hay que analizar a las personas sus conductas, sus potenciales. La potencial utilización del producto, entre otras cosas. Así que eso es muy importante de este modelo. Y es lo que le da la fluidez y la rapidez a este tipo de modelos que permiten probar rápido y fácil los distintos emprendimientos. Y es una de las maneras de partir con un proyecto y de testearlo. Otras maneras de testear un proyecto es a través del design thinking o diseño del pensamiento, si se puede traducir así, desde el inglés. Y es otra manera que funciona similar. Uno hace un pequeño experimento rápido desde una idea o de un problema y prototipa una solución. La solución la pone a prueba y con esa pequeña solución de prototipo va sacando un nuevo estudio y va verificando cuáles son los pros, los contras, los errores, las ganancias. Y si el producto requiere ajuste, vuelve a hacer ajuste y lo vuelve a poner a prueba. Entonces consiste en un modelo científico inicial de prototipo, ensayo, error, prototipo, ensayo, error. Y probar barato y no equivocarse poniendo todas las fichas en una empresa o en un proyecto sin saber si va a funcionar o no. Así que es súper importante. Bueno, hasta aquí quedamos con este tema. Les invito a revisar más sobre Lean Canvas. Van a ver algunos documentos y multimedia complementarios si les interesa el tema.